Hola que tal mi linda gente de Youtube, como están? Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Patricio Chamba y el día de hoy con un nuevo video tutorial El tema de hoy titula Pextelonguita al ritmo de San Juanito y lo vamos a estar aprendiendo en la tonalidad de La menor Los acordes que vamos a estar ocupando van a ser los siguientes Un La menor, un Do mayor, un Mi mayor y un Fa mayor Círculo de La menor El rasgueo va a ser el siguiente Ritmo San Juanito, San Juanito Ecuatoriano que va de la siguiente manera Un movimiento hacia abajo Dos movimientos hacia arriba Uno hacia abajo Un apagado Y de la siguiente manera Sería como dar un rasgueo hacia abajo Pero suspendemos el sonido Ahí Y nos quedaría Antes de continuar quiero informarles que sigo con las clases Cualquier información Mi número en este lado de la pantalla Sin más que decir Vamos a comenzar La parte instrumental de esta canción va a empezar de la siguiente manera Y vamos a dividirla en tres partes Como siempre en algunas canciones que he subido anteriormente La parte número uno va a empezar en el acorde de Fa mayor Que iría Do mayor Do mayor y Mi Mi mayor y La menor Repetimos dos veces esta parte Que nos quedaría así La segunda parte ya solo viene entre Do, Mi mayor y La Igual dos veces Que iría Y el descanso en La menor en esta tonalidad Sería la tercera parte Y vamos a iniciar el canto exactamente en estas mismas partes instrumentales Que iría de la siguiente manera La soledad del pajonal al corazón se iguala Igual dos veces para la siguiente estrofita Desde aquel día en que mi honguita se fue huyendo Parte secundaria, parte dos de la parte instrumental Para donde marcharía Viste la honguita y cuando volverá Tercera parte ya nada más instrumental Para continuar con lo que se diría de la letra Y va a quedar así Vamos al coro directo al Do mayor Han pasado ya seis cosechas Y en el campo solo hay rastrojo Han pasado ya seis cosechas Y en el campo solo hay rastrojo AFA Con su partida ha dejado en mi pecho solo a broncos La rama de los sauces ha inclinado más al rico Para donde marcharías Viste la honguita y cuando volverás Y con ello finaliza este tutorial Esperándose de su total agrado No olviden que se pueden suscribir, comentar, compartir Y pues nada Información para las clases en el número aquí en la pantalla Ante todo pues familia cuídense Un excelente inicio de semana Y pues nada Nos estamos viendo entonces en el siguiente video tutorial Chao